Illo, ¿qué opinas de no haber sido llamada a la selección todavía? Mi repito, Illo, por favor. Illo, 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 por favor. Lo que opino es que... Si estoy en la selección... Illo, Illo, una foto, una foto, una foto. Aguanta, aguanta, señor, por favor. Ya tengo lugar seguro, voy a ir hasta el Mundial, nada más. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Por qué Juan no va a estar aquí? Buenos días, doctor. ¿Es cierto que Illo todavía no ha sido convocado a la selección? Eso estamos viendo porque es que, es que, es que, no sé, es muy pendejo. Sí, pues andamos viendo, andamos viendo. Cabe la posibilidad de traer a Gambito. Él es nuestro extranjero, nuestro nuevo refuerzo. Así que Illo podría estar descartado. Lo siento, ya no doy más. ¿Ustedes están en la selección? No, tú, el brasileño. ¿Cuándo está en la selección? Fue una decisión muy difícil. Y, pues, este, teníamos que ajustar y cupo la posibilidad de sacarlo, pero, pero está adentro, ya. Por lástima, pero está adentro. Por lástima. ¿Por qué metieron la juanga a la selección? No, es que su mamá llegó muy enojada. Nos dijo que lo metieran. ¿Qué? 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 ¿Qué?